Yo soy el Dr. Iván F. González Cancel, cirugano cardiovascular, aquí en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Me acompañan dos cardiólogos intervencionales. Doctor Rivera de Ríos, Rafael Rivera. Doctor Edgardo Bermúdez, cardiólogo intervencionista aquí en el Hospital San Lucas ya por 20 años. Pues recientemente, específicamente hoy, 26 de mayo, nos hemos dado a la tarea de comenzar un nuevo programa en el Centro Médico Episcopal San Lucas, que es el reemplazo de la válvula órtica por métodos percutáneos, sin tener que operar al paciente. Los cirujanos cardiovasculares hemos estado haciendo ese procedimiento por años, pero esta es una nueva tecnología que ofrece la ventaja de no tener que operar al paciente, no someterlo a una cirugía de corazón abierto, pero más aún, le permite a los compañeros cardiólogos ayudar a pacientes que antes, ni ellos ni nosotros, hubiéramos podido ayudar a pacientes envejecientes, pacientes con condiciones mórbidas que hacían prohibitivo riesgo quirúrgico. Hoy, esa tecnología que permite ayudar a esos pacientes, gracias a la cooperación de ambos, está disponible en el Centro Médico Episcopal San Lucas. En este tipo de procedimientos, estamos poniendo a nuestra institución, como dice el doctor González, para darle beneficio a nuestros pacientes con estenosis aórtica, que es un problema valvular, principalmente que evita la expulsión de sangre del corazón al resto del cuerpo, y eso pues causando síntomas de fatiga, dolor de pecho, síntomas, y fue llevado hasta la muerte. Como dice el doctor, hoy en día se le puede proveer de una manera mínimamente invasiva, que provee una recuperación mucho más fácil, para el paciente es mucho más cómodo, se le puede extender el tratamiento al paciente que en el pasado posiblemente no podíamos tratar, y hoy en día pues eso nos da una puerta más amplia para darle el servicio a estos pacientes. Este tipo de servicio realmente requiere de la expertis de un cirujano, de intervencionistas con experiencia en manipulación de catéteres para hacer procedimientos percutáneos, y poder hacer, resolver todas las complicaciones y los posibles eventos que no se esperan, pero que potencialmente podrían surgir. Una vez uno trabaja como grupo, como un equipo, todos estos pacientes se evalúan una y otra vez, se toman todos los parámetros y finalmente se va con un plan específico para resolver el problema valvular e implantar con éxito una válvula percutánea. Esta tecnología llegó para quedarse, es una tecnología que hoy está disponible para pacientes de alto riesgo, pero pronto, lo hemos visto, pacientes requieren, demandan que esa tecnología esté disponible para cuando ellos tienen el problema. Y forma parte, el esfuerzo de este programa, forma parte de los inicios del desarrollo de una disciplina de tratamiento de problemas estructurales del corazón, de problemas valvulares y otro tipo de problemas a través de un equipo multidisciplinario y con nuevas tecnologías y esperamos que el Centro Médico Episcopal San Lucas, confiamos, se convierta líder en el uso de esa tecnología, no solamente en el litoral sur, sino en todo Puerto Rico. Gracias. 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 Vamos a Pacey algo. Pacey algo. 180. 180. Para Pacey. Para Pacey. Para Pacey. Para Pacey. Vamos a esperar que recupere. No. Le doy algo un poquito. Vamos a mirarlo. Le doy algo. Le doy algo. Les doy algo. Le doy algo. Oslo es. bien un poco de mano una injección grande se puede ahí cabe para el dedo ahí injección grande, no va a poder inyectar con este saca pícteles vamos saca el dedo ahí un peor de un peor de sale completo, esto está la que viene so, let's pull wire back vamos a sacar alambre para sacar un poquito para que nos ponga para que no llegue tanto en la sal saca el alambre para atrás ahora ve como sube ahí ok si, yo creo que si puede dejarlo si quiere como ustedes quieran como ustedes quieran aquí ok perfecto ahora penséame 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 ahora empiezo de lentamente 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 ahora 1 2 3 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 20 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 21 con alambre dentro, ya hay resistencia, trae de la unidad los dos juntos Willy lo veo Willy listo, voy a poner el dedo allá arriba ok, pero dame que yo pueda dar algo ok, listo para el chispetazo de sangre tienes alambre mirando floro ok, llévate esto estoy mirando floro usted me piste y listo un albincito a tomar un albincito a tomar un albincito a tomar un albincito a tomar muy bien muy bien río 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 que es lo que tengo sacame, que esto no voy a tener que sacar a tomar una albedriche miente ponemos la alambre ok Si, yo me quedo No puedo por aquí No puedo por aquí ¡Hombre! ¡No puedo por aquí! ¡No puedo por aquí! y la mano es por la lámpara. Deja ser duro. Joder, joder, joder. No, 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 no. Joder, joder, joder. Joder, ponme un pleno, pleno. Just pull the wire out, no, 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 no. no, 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 no. Date la lámpara. Cuidado. Que me lleve la lámpara este. Andамery. Tu vasote así que te piste un poquito. Tumos en medida. Provenden. Paso el camino. Trista. Paso el tiempo. Paso el tiempo. Paso el tiempo. Paso el tiempo. Vamos a apoyarlo por Rum. Paso el tiempo. 30 de volumen 30 y 800 está bien y 300 y 30 y 35 y el club ok, 13 30 de volumen y 800 de presión ¿Verdad? ¿Verdad? A ver ¿Papá? ¿Aquí? Ok ¿Te lleva detesto? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tengo el balón, pues? ¿Verdad? Un 23 Ok, no está derecho, no está derecho, vamos, pasamos el teléfono, un momento, ¿está derecho? Vamos, un momento, a ver tú, espera un momento, dale, ¿no? 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 Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, dale, ¿está levantando? Sí, levantando, ¿verdad? ¿Tú está pichando? ¿Hace una presión así? No, espera un momento, dale, hace de 231, ¿no? ¿Tenemos presiones? Tenemos presiones. Ok, 1, 2, 3 Si, especialo, 180 O inflando O inflando Ya No te especialo todavía, todavía no ¿Qué pasa? Para, para, para eso Para, 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 para Vamos a subirle un poquito las presiones Este Está negativo, sí, lo mantengo negativo Empieza a retirar Dejando, tenemos que retirarnos la válvula Dejando, Willy, venga Vamos a ver cada momento El introductor Que yo tengo que negativizar esto ¿Es muy bueno el dedo? Sí ¿Para el color? Chequame para válvula limpia Dejando el alambre dentro Y lo puedes dejar ahí en lo que tenía Vamos a sacarle el alambre Y lo dejarla una vez en lo que tenía Y lo dejarla una vez en lo que tenía Que eso Para, 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 para ¡Vamos! ¿Vamos? Está bien, está bien Go find No se ve ¿Ense es el dibujo? ¡Vamos! ¡Ese! ¡Eró%! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿No ves? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!